Hola, hola, hola mis queridos amigos del canal YouTube Estanques, Peces y Aventuras, ¿cómo están ustedes? Acá festejando el día del trabajador. Hola trabajadora. ¿Quién es la que quiere salir? Bueno, vamos. Vamos a darle, ¿eh? Buen día para todos. Buen día, allá está la cocinera preparando. Cocinando. La tenemos entre rejas la cocinera, está oprimida. Acá preparando para hacer... No, locro. Locro. El locro, qué rico el locro. Parando el zapacho, todo, dorándola acá. Genial la cocinera preparando. Acá sacamos los guppies, ya los pusimos acá en el acuario grande, con el calentador todo. Pobre no estaba ya para tenerlos afuera. Así que bueno, ahí se van a ir reproduciendo. Me falta limpiar un poco la pecera, pero no importa. Bueno, tema del día, un poco de plantas acuáticas y palustres que tenemos en el estanque. Así que vamos a darle, como dice mi amigo Luisito, ¿qué tenemos acá? Miren, la germinadora. Yo les digo a todos que el césped sintético va como peña. Acá crece todo. Y solo, miren, helechos, plantas silvestres, el falso paraguita, el helecho que crece en las rajaduras en las paredes, que en otros lugares no crece. Este ya se secó acá. Pero bueno, ahora vamos a agregar un poco de agua al estanque. Ahí están los gorditos. Estuve removiendo el estanque. Ahí está Don Burbuja. Está gordo Don Burbuja. Ven que el agua hoy está media turbio. Bueno, estuve revolviendo. Les cuento. Estuve sacando un poco de lo que cae de estas benditas palmeritas. Y nada. Hoy, como ven, el día está feo. Ahora no hace tanto frío. Porque a la mañana estaba más fresco. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de plantas acuáticas. Estas andan re bien. Tanto en el agua como afuera del agua. Las vamos. Lo que tiene que afuera del agua, se ponen amarilla y blanca y acá están verdes. ¿Sí? Ven que todo lo que está con agua se pone en verdes. Acá que tenemos. Hidrocotil. Mucho acordeoncito. Lentejas. Acá tenemos caña ámbar. Caña ámbar que siempre crece en suelo y abajo. Caña ámbar para allá. Los lirios que dan flora amarilla. Hidrocotil. Hidrocotil. Ludwigias. En lagunillas. Allá hay más hidrocotil. A ver qué tenemos acá. Cunitas de Moisés. Las ranitas felices. Estas pueden ir sumergidas. Estas no del todo. Pero si me tiras en un borde de un estanque. Aman el agua. Necesitan agua. Bueno. Acá tenemos más lirios. Miren cómo está. Esa liria está espectacular. Acá nos estamos estirando. Esto es lo que cae todo de la palmera. Hay plantas que ahora se ponen re lindas. También las raíces de acá. De las colas acá y de la otra. Es un lugar excelente para que se oculten las crías. Y además toman las propiedades del agua y filtran el agua. Además de oxigenar. Acá está con la red hoy que estuvimos sacando. Porquería. Lo que sacamos lo pusimos allá atrás entre las plantas para que fertilicen. Caña ámbar. Espectacular. Me gustaría que puedan sentir la fragancia. Bueno. Cartelito acá del canal. Tanques, peces y aventuras. Seguinos en YouTube. El canal de la buena suerte. Activa la campanita y recibí todos los videos que vamos subiendo. Que a diario vamos subiendo videos. Ve que no está tan 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 cristalina el agua. Está transparente sí. Pero el fondo se ha quitado la porquería. Entonces me falta sacar de la mitad para allá. Están las flores. La caña ámbar. Es una flor de una orquídea. La fragancia que tiene es exquisita. Allá tenemos más ludigias. Hay alguna alternativa por ahí. Ahí tenemos falso papiro paraguita. Oreja de elefante. Van el agua. Van macetas. Allá están mezcladas las calas con las orejas de elefante. Tenemos por ahí mezcladas el chinodoro. Bueno, acá hay de todo. La azucenita del agua. Estas orejitas que van bárbaro, bárbaro, bárbaro. Miren lo que es esto. Esto es una isla de filtración. Una esponja terrible que ayuda a cristalizar el agua. Ponerla más cristalina. Porque ahí van quedando las partículas en suspensión y ayuda a las plantas a alimentar a las plantas. Acá tenemos un camalote que viene creciendo solo. Y lo loco, miren acá. Una monstera empezó a crecer solita. No sé de dónde salió, pero ahí está. Ahí ya se va cristalizando el agua. Se ven los bordes. Los bordes bajos, donde los peces se paran a descansar. Acá tenemos suculentas, orquídeas. Más suculentas. Bromelias, suculenta, orquídeas. Todo mezcladito tengo yo. Sésped sintético que traje en el calla. Un relleno en el río. Habían tirado, corté. Y ahí estamos, ¿eh? Acá tenemos el chinodoro. Una cola de caballo. Calas adentro del estanque y fuera del estanque. Orejas elefantes dentro de los tachos con agua y fuera de los tachos con agua. Bromelias. Tenemos bastante camalotes que vienen creciendo. Más colacacias. Achiras. Le hemos dado una buena podada ya. Viene época de poda. Esto en breve va a quedar casi todo podado. Cuando terminan las flores de la cala, va bien en la podada. Singonium. Estas también las pongo con agua. Troncos que se están curando. Ya están curados esos. Están listos para comercializar. Allá está el filtro y el estanque. El dosificador de agua. Y bueno, la bomba no se ve porque está abajo del agua. Así que bueno, cartelito que riza así, ¿eh? El rincón de la naturaleza, el estanque. Le debo una repintadita. Y bueno, ahí están las plantas, todo. Ya la pileta pasó a ser estanque. Hemos vaciado tachos. Con el tema del dengue, donde no teníamos pecesillos. Lo hemos sacado, las plantas. Acá tenemos un papiro que lo hemos sacado, que lo estamos reproduciendo en el tacho. Miren, miren qué linda. La acacia full, bromelia, echinodoro. Esta vendría a ser como una especie de ludigia. Esta es la flor de blanca que después vienen las abejas polinizan. Muchas bromelias, azucenitas, orquídeas. Más zingonium, camalotes, acordeones, lentejitas. Hay mordisco de rana que vienen creciendo lindas. Ahora van a empezar a crecer. Más lirios. Cactus suculenta, la planta que nos viene invadiendo de al lado. Hemos podado acá la monstera un montón para que llegue la luz. Acá teníamos los guppies que ya los sacamos. Salvo algunos, pobre que quede por ahí que no los pude agarrar. Acá van a venir y hay gambusias. Las gambusias son tolerantes al frío. La planta de carqueja. Con la acacia. Echinodorum. Ven la forma oval que tiene. Más lagunillas. El tallo color bordó. Y plantitas que vienen creciendo. Acá hay un montón de raíces ahí. El alimento que le tiraba. Pero ya eso no lo comen las gambusias. Así que bueno. Acá estuve sacando las gambusias que quedaban entre la mugre. Que saqué del estanque. La pasamos a tirar acá. Esto va a engordar la tierra. A fertilizar. El jardín vertical que está medio medio. Ahora con el tiempo ya. Vine en decadencia. Pero bueno. Ya después vendrá el tiempo de repuntar. Miren lo que es este cuaderno de alce. Esta la puse acá también. Con orquídea. Viene creciendo re linda. Lazo de amor. También puede estar en el aire. Vuelto así. Esta es una cebolla grande. Como una especie de cebolla. Que va alargando todo esto. Ahora. Todo esto se va echando a perder. Y bueno. Después vendrá con el tiempo lindo. Agaves. Más agaves. Cartelitos. Y hasta acá llegamos gente. Nos vamos. Pulgar para arriba. Recuerden consultar. Preguntar. Comentar. Compartir. Déjense lo aquí en el canal. Que nos ayuda. Ya llegamos a los 2150. Estamos muy contentos. El canal va progresando. Lento. Pero inexorablemente. Así que bueno. Gracias. A todos. Chau chau. Feliz día del trabajador.